Hola a todos, vamos a explicar cómo realizar una solicitud o comunicación a través de la sede electrónica. Como ya indicamos en los vídeos anteriores, es muy importante identificarse previamente en la sede, a través de cualquiera de los dos accesos que se ofrecen, bien el PIN 24 horas o bien el certificado digital. Una vez que nos hayamos identificado, la sede nos va a mostrar nuestro nombre y apellidos. Para tramitar una solicitud o comunicación, deberemos dirigirnos al apartado Trámites personales y más abajo encontraremos el acceso a solicitud o comunicación. Clicamos sobre él y en el paso 1 nos va a mostrar los datos de contacto. Podemos comprobarlos, nuestro nombre, apellidos, nuestro DNI es correcto, las opciones de recibir notificaciones telemáticas u ordinarias en la dirección que indiquemos, si deseamos recibir en otra dirección diferente de la anterior la notificación a nuestra solicitud, además de indicar si queremos recibir avisos en el móvil o por correo electrónico. Pulsando sobre Siguiente nos mostrará los campos a rellenar de esa solicitud o comunicación. Los campos marcados con el asterisco son obligatorios. Rellenaremos en el asunto, por ejemplo, un certificado de cargas, la exposición de motivo no es obligatorio pero es conveniente rellenarla, pues la causa que motiva esta solicitud, por ejemplo, que voy a vender la vivienda. Clicaremos sobre solicitud o comunicación dependiendo de la opción que queramos marcar. Indicaremos que solicitamos o comunicamos al ayuntamiento y podremos relacionar documentación anexa si queremos ajuntarla, pues por ejemplo, la escritura de la vivienda, el pago porque lleve tasa este certificado. Pulsando sobre Siguiente nos pasará apartado en el que tenemos la opción de aportar documentos, pues por ejemplo, quiero aportar un pago de esta solicitud, seleccionando sobre Fichero podré aportar ese documento. Es importante dar a aportar para que el documento esté aportado aquí abajo, con la opción, lógicamente, de poder eliminarlo posteriormente si finalmente no lo quiero aportar. Daremos a Siguiente, en el paso 4 realizaremos la validación de este trámite, comprobaremos los datos, que todo está correcto e iremos a firmar la solicitud, lógicamente, con el mismo tipo de firma con la que hayamos accedido, bien con el certificado o bien con el PIN 24 horas. Clicaremos sobre la opción correcta y es muy importante firmar la solicitud, ya que sin este trámite no se recibe la solicitud en el ayuntamiento, por lo que el sistema nos va a pedir de nuevo que confirmemos la clave que habíamos solicitado o nos enseñará el certificado digital para firmar. Una vez que hayamos rellenado los campos, firmaremos la solicitud. El sistema nos va a facilitar un número de registro, quiere decir que el registro se ha realizado correctamente, dando por finalizado este trámite. Gracias por su atención.